Tremenda la ayuda como siempre de Clemente, insistió contra el cristal, trabajado el canasto para Ben McCauley. Rompimiento de Clemente, levanta, bueno, se acabó la jugada. Lejando el balón, son tan peligrosos a distancia, tienen la capacidad de penetrar y pasan muy bien. Óigame, y por donde no cabía, que como quien no quiere la cosa, se fue metiendo otra vez el equipo de Guayama. Y el canasto a larga distancia por Gaby Belardo. Bien lento, está jugando con los tres grandes, vemos a Gaby usando la pantalla de Chris Ortiz con doble pantalla en el tiro libre, el jugador de mano caliente. Ahí va, eso, para Gaby Belardo. Ahora Rashan, frente a Gaby, buscaba en la pintura a Luis Hernández, que levanta, bueno, se acabó la jugada con Luis Hernández. Y dan por los brujos, ahí, buenas manos por parte precisamente de Polo. Rompimiento Suárez, se fue hasta abajo, el canasto en bandejita contra el cristal. O sea, que le han hecho una corrida de 12 puntos y todavía a la ofensiva con Rashan, que hace el intento de tres. Ahí va eso, para Rashan Suárez. Ponerla otra vez en juego, Huertas entregando a McCauley. Solamente cuatro para reaccionar, buscando la penetración, suelta cortito el canasto de McCauley para culminar esta primera mitad. Y la verdad es que no dejan una en la gestión defensiva de Alexis Bebo Colón. Solamente cuatro segundos tiene que atacar en retirada el canasto-canastazo de Ben McCauley. Realmente cada equipo tiene sus características bien, bien, bien distintas. Equipos más completos, canastazo ahora para Howard. Está bien claro, él dice, este es un juego que realmente lo que significa es tener ritmo, es tener, seguir trabajando. Tuvieron un par de días sin ver acción, ellos tienen ya la primera posición. Mientras ahora, Howard en la penetración. Giovanni, algo más que quieras añadir que es importante y Tony también te va a hacer otra pregunta. No, no, la pregunta no es una pregunta. Realmente es que vuelvas a repetir la información que nos acabas de dar para que todo el mundo esté claro, tome nota. Pero para tener más tiempo con Giovanni, yo creo que vamos a aprovechar. Ya está a punto de concluir el parcial y entonces lo que vamos a hacer es que si podemos hacer el arreglo para que Giovanni se quede con nosotros comenzando el cuarto parcial. Así que restando 29.1, a punto, con detrás y el comentario de Tony Ruiz. Con un dominio del equipo de Guayama, 24 a 23, se acerca el marcador en este cuarto, inclusive. Coli penetrando, le cierran incómodo contra el cristal, un señor canasto con una gran defensa. Fundamental para el Andy Pantoa. Ahí están viendo la repetición de la jugada, de hecho el Andy... Gaby nuevamente ahora con Chris, con la marca de Polo, trata de acercarlo, suelta cortito contra el cristal. Y también en la jugada, hay una falta personal. Jugando con el tiempo Guayama, Daniels con Gaby Belardo. Howard decide el intento de tres, ahí va eso. Y con el golpe incluido, otra victoria para el dirigente Eric Rodríguez, que he querido seguir enfatizando en eso. Y evidentemente ha caído el telón, 89-79, es para los brujos. Gracias por ver el video.